Sí, Mario Lorenzo nos presentó un informe muy detallado y muy preciso sobre el tema de la ley de agroquímicos. Nosotros habíamos ido presentando a pedido de la vecinal en su momento y ahora del PJ, informes a lo largo del año pasado y ahora, bueno, podemos decir que todo el articulado de la ley de agroquímicos está en cumplimiento o en proceso de cumplimiento, salvo la implantación de cortinas forestales que puntualmente afecta, corresponde al área sur-oeste que es lo que sería al costado y atrás del parquecito Loinas que por cuestiones lógicas de que tenemos la napa a medio metro y que está toda la zona inundada, no hay ninguna posibilidad de ser la cortina forestal en este momento. A partir de que esté terminado el canal, que da la vuelta por su incumulación y termina en el arroyo Tortugas, ahí vamos a ver si drena toda esa parte de los campos hacia ese canal y en base a eso ver dónde está la napa que tenemos todos los freatímetros que la miden constantemente para ver qué especie forestal se puede bancar el agua tan cerca. De todos modos, hoy en día es imposible porque está todo inundado. Los demás articulados fueron todos tenidos en cuenta y se están llevando adelante, por ejemplo, lo que son las barreras verdes. Aclaro que la barrera verde no son árboles, barrera verde es un tipo de cultivo que puede ser sorgo, maíz o alfalfa o tipo de pasturas que exigen menos aplicaciones de agroquímicos. Eso se está cumpliendo. Se hizo el listado de todos los ingenieros agrónomos como para que hagan el control de este tipo de cuestiones de agroquímicos. Se está cumpliendo también con eso. Y un artículo puntual también que hay que terminar de decretar y reglamentar es hacia dónde van a ir a instalarse las agronomías que todavía están en el pueblo, que no son tantas, pero hay que destinar un lugar. El lugar sería, en principio, por donde se está instalando del sur, sería el frente del parque industrial sobre la ruta 9. Pero no está determinado y hasta que no esté determinado por una ordenanza, evidentemente no se le puede pedir a la gente que se vaya a un lugar que legalmente todavía no está instaurado. ¿Cómo lo van a hacer o cuándo lo van a hacer eso? Tiene que ser en las próximas semanas. No es algo que se puede seguir dilatando porque nosotros estamos causando un perjuicio a la gente que tiene la agronomía dentro del pueblo y tiene que irse pero no sabe a dónde. Obviamente a los vecinos que son los que están esperando esta decisión. Con lo cual nosotros, como consejo, porque es a nosotros que nos corresponde, tenemos que definirlo en las próximas semanas sí o sí. ¿Y así van a delimitar el área donde pueden instalarse en esa zona? En principio sería, por recomendación del secretario justamente de la producción, Mario Lorenzo, y la gente que está en obras públicas, sería aquel lugar. De todos modos, no es una decisión unilateral. Habrá que hablarlo con distintos actores del sector, como la PR, como CAPA, para establecer una unanimidad de criterios hacia dónde vamos con la agronomía. Tenemos claro que la agronomía, que la zona nuestra es una zona agrícola por excelencia y de eso vivimos. Las agronomías en algún lado van a estar, y es lógico que así sea, de todos modos en el lugar que ocasionen lo menor problema posible a los vecinos.